...al término neutro de homicidio, con el fin político de reconocer y visibilizar la discriminación, la desigualdad y la violencia sistemática contra la mujer, que en su forma más extrema sabemos que culmina en la muerte. La violencia contra las mujeres es una de las formas de asesinatos de exista, es decir, los asesinatos realizados por varones motivados por un sentido de tener derecho a ello o superioridad sobre las mujeres por placer o deseos sábicos hasta por ellas o por la suposición de propiedad sobre las mujeres. La Convención de Belén O'Para establece como violencia contra la mujer la muerte violencia por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de una familia, unidad doméstica o cualquier otra relación interpersonal en la comunidad o parte de cualquier persona.